A mí había viento afuera, disculpe, disculpe, ahí sí. Oiga, ahora estoy bajo techo. Ahora no lo escucho yo. Estamos en las afueras del Salón Los Águillanos. Estamos con Tamara, que es la directora de la Fundación OPA. Observo, protejo, aprendo. Es cierto, la sigla, que es muy importante porque tiene que ver con la prevención del suicidio, generar conciencia, difundir. Son varios los aspectos que tratan ustedes como fundación, ¿cierto? Resguardando la salud mental de la persona. Sí, efectivamente. La Fundación para la Prevención del Suicidio, OPA, nace desde esta necesidad de cuidar la salud mental. Y como el desmedro en la salud mental de nuestra población puede llevar a las conductas suicidas directamente. ¿Cómo ha sido este trabajo durante este tiempo? ¿Cómo lo van desarrollando? ¿En qué área se va enfocando? Nosotros estamos trabajando desde el 2014, ya, de forma más independiente. Primero formamos el Centro OPA. Y durante hace un año y medio fundamos ya directamente la Fundación OPA, ya, para poder formalizar. Hace un año hicimos el licenciamiento con la Universidad de la Frontera que nos permitió usar la marca de OPA. Y directamente nosotros nos conformamos con cuatro unidades, ya. Tenemos cuatro unidades en OPA. Una que es de educación y capacitación, orientada a todo lo que hacemos, especialmente en el ámbito educativo, pero abierto a cualquier otro contexto. También tenemos una unidad de investigación y tecnología, en donde tenemos algunos desarrollos tecnológicos, como Red OPA, que la van a conocer hoy día en la ceremonia. Y además tenemos toda la línea de investigación, porque yo soy académica a tiempo completo, del doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad. También tenemos una parte de la planificación estratégica, en donde vemos todas las otras cosas que hay que ver dentro de una fundación. Y también tenemos el área de comunicaciones. Y eso es lo que celebramos específicamente hoy en día, la importancia y el rol de los medios de comunicación en la prevención del suicidio. Entendiendo también que aquí el mensaje se tiene que entregar de buena forma, ¿cierto?, para poder generar la conciencia y educar a las personas. Exacto. Es sumamente importante el medio y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en comunicar los temas de salud mental y específicamente el tema de las conductas suicidas, es fundamental. Es fundamental para poder generar conciencia y para poder prevenir las conductas. Ahora, en esa misma línea, y también tratando a la gente que nos está viendo en estos momentos, de ir ensayando un poco. ¿En qué tenemos que fijarnos cuando algún familiar a lo mejor no lo está pasando bien? ¿En qué cosas tenemos que fijarnos para poder entregar la ayuda que es fundamental y que sea, ojalá, lo más rápido posible? Mira, hay señales de alerta clave. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a dejar notas, empiezan a desprenderse de cosas que le importaban, no sé, cosas de valor, empiezan a hacer regalos, empiezan a despedirse de personas importantes, también hacen actos de despedida. Obviamente el tema de las autolesiones, cortes, puede ser fundamental en poder identificar. Y también vemos que también hay un cambio abrupto normalmente en el estado del ánimo y un descuido en la imagen personal. Dejan de participar en actividades, dejan de asistir. Entonces, en general, yo creo que como comunidad tenemos que estar siempre súper atentos y súper unidos en red para poder identificar cuando una persona deja de, o se empieza a aislar. Esa palabra, la final, es clave, ¿cierto? Para poder ir definiendo y poder también entregar la ayuda, porque muchas veces las personas que lo están pasando mal tampoco quieren recibir la ayuda o sienten que no la necesitan y ahí el entorno es clave. Exacto. Yo creo que las personas cuando lo están pasando mal y cuando en sus pensamientos empieza la idea de querer terminar con su vida, asociado a que esa es una forma de dejar de sufrir, las personas no se atreven a comentarlo normalmente porque creen que la gente las va a mirar mal. Entonces nosotros eso es lo que hacemos en alfabetizar, enseñarles a las personas que no te conviertes en una persona anormal por tener estas ideas y que existen opciones y alternativas de ayuda. Es sumamente importante y es sumamente importante prepararnos como comunidad para entender cuando una persona me dice, sabes que estoy pensando que la solución sería terminar con mi vida. Entonces decir, oye, no, efectivamente te podemos ayudar, yo te puedo escuchar, yo estoy aquí. En vez de decir, uy, qué terrible lo que te está pasando, que es lo que normalmente hacen las personas. Eso también viene de la mano un poco con el cuidado de la salud mental que ahora hay una mayor preocupación. Ya no está ese comentario, voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, están locos, ya eso ha ido cambiando. Hay una evolución también en ese aspecto de que la gente está entendiendo que es igual de innecesario que, por ejemplo, ir a un médico general. Claro, efectivamente ha ido cambiando y yo creo que estamos más abiertos a entender que así como cuidamos nuestra salud física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Pero el hecho que todavía nos cuesta avanzar un poco es en esto de que yo tengo ideas de querer morir y directamente eso tampoco en la sociedad está siendo tan aceptado, no se conversa. Y en la medida, mientras más me lo guardo, peor, peor es para mí y más ideas empiezan a aparecer. Mencionaba la parte de comunicación. Van a haber unas cápsulas también. Hay cápsulas de video y de audio también que se van desarrollando, ¿cierto? Y que van a estar habilitadas para toda la comunidad. Sí, todas estas cosas van a estar habilitadas el día domingo, ¿ya? Así que hoy día hacemos un avance de todo lo que vamos a hacer. Son cápsulas, hay 12 o 13 cápsulas de cuidado de salud mental que son de audio, es decir, de audio-video, perdón, que van a estar disponibles en nuestra página opa.ufro.cl. Pero también hay un montón de cosas más que hemos ido trabajando. Esto de las cápsulas es fundamental porque fue en coordinación con un fromedios y en general fue un trabajo muy, muy extenso. Pero también nosotros vamos a lanzar nuestra primera memoria como fundación en donde damos cuenta de todas las cosas que vamos a hacer, que también va a estar disponible en nuestra página web el día 10 de septiembre. También vamos a sacar un catastro de redes de apoyo en salud mental que es sumamente importante para la región. Con líneas de ayuda remota, con atención psicológica gratuita o de bajo costo y además con organismos gubernamentales. También lanzamos nuestro segundo capítulo de nuestro podcast que lo pueden encontrar en Spotify que se llama Parloteo Antisuicida que ahora va específicamente orientado a dar tips en cuanto a apoderados y funcionarios en apuros directamente asociado al ámbito educativo. Y también lanzamos nuestras tecnologías que se asocian a un asistente virtual que va a estar en nuestra página web para asistir a todas las personas que tengan dudas y consultas de salud mental. Y también nuestra famosa aplicación móvil que se llama RedOpa que es todo un sistema que se desarrolló para la prevención de las conductas suicidas en nuestra región, con personas de nuestra región. La gente se puede preguntar ¿por qué el 10 de septiembre? El 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud lo decretó como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Generando concientización en función a la importancia de esta temática que es parte de los objetivos de desarrollo sustentable que aparece todos los años en los alineamientos ministeriales y todo. Así que es muy importante conmemorar este día para poder hacer causa común con la prevención y que las personas entiendan sobre la importancia de hablar de la prevención del suicidio. Lo último, porque ya están entrando las últimas personas, vamos mirando de reojo, está por empezar la ceremonia. Respecto a la aplicación móvil, ¿es para cualquiera? ¿Dónde la puedo conseguir? ¿La gente? ¿Y cómo funciona? Mira, las aplicaciones móviles en sí, el sistema Retopa cuenta de una aplicación móvil, cuenta de una web de administración y cuenta de un modelo que se desarrolló en función de la realidad de la región. La aplicación móvil tiene que contactarse, por el momento está disponible para establecimientos educacionales, de enseñanza media, pero la importancia es que los establecimientos se comuniquen con OPA a través de opa.ufrontera.cl y soliciten la incorporación de este sistema de Retopa en sus establecimientos. No es llegar y descargarlo, porque este sistema funciona en red. Nosotros necesitamos que funcionarios, apoderados y estudiantes estén todos coordinados para poder trabajar en función del cuidado de la salud mental. Entonces, es necesario hacer capacitaciones, instruir al personal e implementar la aplicación en cada establecimiento. También va de la mano con lo que mencionábamos antes, lo importante que son las redes para poder ayudarse, el entorno, que es clave para poder ayudar a las personas, ¿cierto, Tamara? Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que va a empezar la ceremonia, estamos haciendo un pequeño alto, pero es importante que la gente vaya sabiendo que es la labor que hacen ustedes, ¿cierto? Y a través de su sitio web pueden tener más información. Sí, a través de nuestro sitio web pueden tener más información y también para nosotros es sumamente importante, personas que quieran participar de la fundación, bienvenidos todos a participar. En nuestra página web también tenemos todo el material que nosotros utilizamos, que está disponible para compartirlo, para utilizarlo, y también es importante los aportes. Ya nosotros también necesitamos aportes, una fundación que por el minuto se autofinancia, entonces también es importante y hay un link en la página web donde pueden hacer aportes, aportes de mil pesos, 500 pesos, no es necesario, se puede pagar por Transbank y todo. Es opa.ufro.cl en nuestra página web. Perfecto, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Las palabras de Tamara, que es la directora de la fundación. Ya va a comenzar la ceremonia que va a presentar Miguel Ángel. Lo que mencionaba son cápsulas de video que se trabajaron en conjunto con nuestro canal para ayudar a la educación, a la difusión, a la prevención del suicidio, que es la labor que cumple esta fundación, que está alojada en la Universidad de la Frontera, y que en esta fecha, a raíz de que el 10 de septiembre es justamente el día de la prevención del suicidio, se presentan estas cápsulas. opa.ufro.cl es el sitio web donde pueden tener mayores antecedentes y conocer más de la labor, de la importante labor que cumple esta fundación de la Universidad de la Frontera. Sí, claro, un tema que evidentemente preocupa el tema del suicidio en el adulto, el adulto mayor, pero que también llega a la juventud y con mucha fuerza. Y ahí también es interesante poder saber cómo actuar, cuáles son las señales que pueden ser muy distintas a las de un adulto, un adulto mayor, que las que puede expresar un joven, incluso un niño, cuando está en esta condición, Carlos. Sí, efectivamente. La directora nos decía algunas cosas de las que tenemos que estar atentos, algunas actitudes de las personas para apoyar. El apoyo, las redes son claves para evitar el suicidio y es el trabajo que también hay que realizar. Por eso la importancia de generar conciencia y nosotros como medio de comunicación, obviamente, cumpliendo ese rol clave para que toda la comunidad vaya generando conciencia con estas cápsulas que van a poder estar viendo, conociendo y aprendiendo también porque todos los días vamos aprendiendo algo nuevo al respecto de esta materia de la salud mental que afortunadamente está siendo mucho más aceptada, debería ser mucho más todavía y entender la importancia que tiene la salud mental. Sí, claro. Más aún, cuando hay tantos elementos que hoy día están rodeándonos que interactúan con uno y que de pronto no se sabe cómo poder enfrentar situaciones que provienen de eso, a propósito de lo que me escribe aquí Bernardo Hernández, la situación que él está enfrentando me dice perfectamente, puede ser un motivo para tomar una decisión tan trágica como esa. entonces también tenemos que aprender a entender nuestro entorno y evitar, ¿cierto?, de alguna manera caer respecto de lo que significa situaciones que pueden transformarse en decisiones tan duras como esta. Sí, efectivamente, por eso la importancia de pedir ayuda, no sentir vergüenza al pedir ayuda, eso también es importante. En la página opa.ufro.cl va a estar también habilitado el catastro Miguel Ángel y ahí va a poder encontrar lugares que tengan atención a bajo costo, era lo que nos señalaba la directora. Así que es importante lo que va a poder encontrar la gente a contar del día domingo a través de la página opa.ufro.cl porque va a haber bastante información al respecto. Están las cápsulas, obviamente, pero van a haber otra información al respecto para poder conocer y generar conciencia al respecto.